Ufff Yaaaah Conchisonado No Puta aérea aquí primero Conchisonado Para la wea Ya va a llegar acá Y después No puedo mirar el tiro para el salón Yes! Ahora está la charcha Siento que voy a ir más rápido pero no creo Ya no pude De hecho sí A ver si de nuevo estoy más rápido ¡Gracias! No, ahora salió varias partes del rinqueo Sí Sí Creo que salió más rápido Es perfecto Ahí Vamos a bajar a la chica Y ahora Deja un problema ¡Ah! Alicia te ha dado las maravillas Seguro que este adicto ya te ha dado las maravillas Es el terreno fácil de ganar El terreno muy fácil de ganar El terreno muy fácil de ganar Fíjate una domoba Alicia te ha dado las maravillas Otarsana Alicia me ha dado las maravillas Otarsana El alanto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡D adapteライamos gruesas! ¡Gracias! ¡Eso ya la agarramos! ¡Au Sacar! ¡Soy St.警察! ¡Soy el diesenpariente de las maravillas por la chac», ¡N 효! ¡Gracias! ¡Maldita sea! Odio a Alicia en el país de la maravilla Cuanto mucho me gusta la actriz que hacía Alicia No es la de Dean Barton Llego tarde Soy un Muchos maravos Wonder Gracias Ahora voy a dejar Haciendo unos videos Renderizar Como un chito maripa Ah Ah Oh my father I'm late, I'm late, I'm late Ah Ah Cucho Boki Boki I'm here I should be here Uh I'm late, I'm late, I'm late Oh the fool You can't get my head for sure Mira que está en la cabeza Para mordisco Oh Sigo grabando Oh my God Oh my God Oh my God Todavía no puedo hacerlo perder Oh my God Todavía no puedo hacerlo perder En la misma Oh my God ¿Ya algún podía abrirte? Estoy cerrado No es que tiene ojo y boca weón Ni pronticearlo ¿Tienes que ser tan fuerte? ¿Tienes que me levantaste? ¿Tienes que me levantaste? ¿Tienes que me levantaste? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Necesito un poco más dormir Espera ¿Qué tenemos que hacer para crecer pequeñas? ¿Por qué no intentes la botella? O ¿Pero que tengo que ponerse de arriba? Ya me lo tomo yo y todos nos volvimos chico en agua Como Ya bien Oh, no he encontrado Mira, guay, se hago arriba que es HB Se hago espectacular, guay Tu, 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 tu Buena, güey, ena, güey Buena, sube una habilidad ¿Cuánto lo subía? Ah, subía, no hay habilidad, a ver Uy, culiao, que me tapa la pantalla todo el rato, guay Madera, guay Madera, guay Mótais ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Nananananananananananananana! ¡Pero no estoy creyente, me parezca ya! ¡Papá! ¡Mira dos entasas en la otra! ¡Fuera! ¡Qué niña negra! ¡Que bueno ya no tengo que volver! ¡Oh! ¡Cagaste nomás! ¡Plantita gulia! Caga, este no me explico, esto está culiando. Uy, la raja grande, su HB, la raja. Oh, bueno. Perfecto. Bueno, las hueas de como burbuja son para llenar a la hora naranja. Bueno, venga. Júpidas. Buenas, vuellas. ¿Querían que ya tiras tu piel o venga? No, 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 no. Era el plan. Por la chucha. Por la re chucha. No por la chucha, por la re chucha. Ahora sí, vamos a ver. Gracias, chucha. No, no, si es gigante. No, 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 no. No, 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 no. Conches, no. Ah, mierda, mierda. 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 Puta. Conches, no. Ah, mierda. Mierda. Cuatro de esas. Mierda. T runnings a mendigar. Carie. La buena risa aún. Ah. Bueno, vamos a cortar estos cigarrotes. Chururururlais. Chururururr trill. Chururururuz. La puta madre. Chusto mucho. Quéis dieses... Que business me dieron... ya tenemos 2 de 4 2 de 4 mejor aún vamos a llevar esto por todos los labios, yo duele si quieres o no puedo seguir en serio no sé cuánto sirve esta hueá de esta habilidad culia un momento no tengo otra sorpresa pero chinga vamos 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 O 3 de 4 Si, 3 de 4 Tengo un segundo también aquí la chica Puta la wea Puta la wea Perfecto Perfecto Puta, ¿por qué me solté wea? Oh 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 Tal marasculia No, pero ¿dónde que me voy a parar de comer? Puta la atravesada, entonces Puta madre Y lo culeo es que sí, vamos para allá Perfecto Vamos a matar, matas culeo Vamos a matar a Thunder G Oh my god ¿Qué era Thunder G? A ver aquí por cierto No 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 ¿Túndos viene una guapa la cumi, cierto? A ver, no sé No, 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 no Ay, le da Créanme No le pongan el Sony En los guantitos En los Slash Una vez No hay No hay No hay Aquí deja caer Puta no, no lo puedo dejar caer Sí, sí Ahí lo voy a dejar caer ¿Cómo te hice de otra cosa? La vista está demasiado droga ese día.